Papá Dios bendiga a Tempo, Tempo que quiero ver antes de morirme hermano. Papá yo soy el Buda de Isabela, de la Marina. Se cantuve en malos pasos, provocando matrazos, perdiendo parte de mi vida, buscándome casos. Haciendo tiempo y conviviendo con mis hermanos presos, la cual dedico mi canción y oro por ello en el proceso. Desafortunadamente viví la experiencia, una vivencia en carne propia que requiere paciencia. No le deseo a nadie, hay que tener que pasar por lo que yo he pasado, estar confinado, renunciando a un ser amado. Una familia que te espere, le has vuelto una madre, renunciando a un silencio. Este día le doy gracias a mamá, papá Dios bendiga a tu vida ahora y lo vi. Gracias papito Dios, gracias te amo papito Dios, te amo Señor. Un consejo pa' que llegue viejo, busca alternativas nuevas, enfoquece en la vida. No busca ayuda humana, busca ayuda de arriba. Yo tengo que pasar por lo que yo he pasado.